... Calafate Repuestos Repuestos del automotor Tren delantero, suspensión Electricidad y motor Trabajamos todas las marcas No sea alternativo cuando puede ser original Calafate Repuestos Estamos en Campaña del Desierto 940 Teléfono 490-030 Desde el Hotel Costa Nike Disfrutando de un día primaveral Estamos cerrando ya el programa del día de hoy El saludo a la gente del Hotel Costa Nike Un lugar para disfrutar Con un restaurante de lujo que ahora vamos a ir a visitar Con Spa, Gimnasio Con todo para pasar la mejor estadía Además en pleno centro del Calafate Y con precios preferenciales para los residentes de Santa Cruz El saludo para ellos Y ya nos estamos despidiendo Recordemos que nos encontramos la semana que viene Como siempre los días martes Y por supuesto con mucho material que estamos preparando Para el próximo programa Quiero saludar a toda la gente que hace Y trabaja en la administración de parques nacionales También a los guardaparques Al intendente del Parque Nacional Los Glaciares El señor Carlos Corbalán A todos los que trabajan en esta institución Que hoy estuvo festejando El día de los parques nacionales Y que por supuesto lo vamos a estar mostrando La semana que viene Con unas imágenes espectaculares Estuvimos en la zona del glaciar Perito Moreno En la zona del Brazo Rico Con la gente de Hielo y Aventuras A quienes también mandamos un fuerte saludo Que están acompañando como en cada programa A Calafate Magazine TV Vamos a estar con el día de la tradición Y todos los festejos Con la gente de la municipalidad En el campo de Doma Bueno, un montón de cosas Un programa realmente imperdible Así que nos vamos un ratito a disfrutar En el Hotel Costa Nike Y nos encontramos en 7 días Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!